El secreto del éxito de Toyota Toyota es una compañía que sabe lo que hace. Fue pionera en el desarrollo de un sistema que revolucionó las fábricas de todo el mundo, un método que le permitió alcanzar el estatus que posee en la actualidad. Este sistema es conocido como producción Lean o sistema Lean. Fue adoptado por las compañías más importantes de Europa y los Estados Unidos, ya que implica una forma de elaboración que permite ofrecer productos a menor precio gracias a un aumento de la eficiencia productiva. En esta oportunidad repasaremos este novedoso método, que fue revolucionario en su momento y cambió para siempre las líneas de producción. Vamos a ver en qué consiste, las bases que sostienen estas ideas y también descubrir si es tan bueno como aparenta. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. ¿Qué es el método Lean? El método Lean es un proceso basado en la idea de maximizar la productividad y minimizar los desperdicios de producción. Se interpreta como desperdicio a todo lo que no genera un valor que los futuros clientes estén dispuestos a pagar. Es decir, la finalidad del sistema no es eliminar los desperdicios, sino brindarle cada vez más valor a los consumidores. Estos desperdicios dependen del tipo de producto que se esté discutiendo. Puede ser un proceso, un servicio, una actividad. Básicamente desperdicio es cualquier cosa que requiere una inversión de dinero, talento o tiempo y no ofrece nada a cambio. El sistema ofrece un método para minimizar estos excesos mientras se mantiene la productividad y la calidad. Los orígenes de este sencillo sistema Las ideas de este método se pueden rastrear hasta principios del siglo XX en los comienzos de la producción en cadena. Por esos años, las compañías ampliaron su visión regional y comenzaron a competir con empresas de todo el mundo, por lo que aumentó la necesidad de mejorar la eficiencia y velocidad de producción. Para ello, hacía falta estudiar distintas opciones. El método que resultó de esta investigación fue el sistema de producción de Toyota, fundado por un miembro de la compañía llamado Taichiyo Ono. Antes de la guerra, Ono observó que la producción japonesa estaba por detrás de la de Estados Unidos. Cuando terminó el conflicto, pudo estudiar las líneas de producción de Ford y con esa información comenzó a desarrollar el método Lean. Este sistema identifica hasta ocho tipos distintos de desperdicios que siguen siendo relevantes en la actualidad. Estos son la sobreproducción, los tiempos muertos, el transporte, el procesamiento excesivo, el inventario, el movimiento, los productos defectuosos y los trabajadores sobrantes. Las bases organizacionales de este método se pueden resumir en cuatro ideas principales. Largo plazo, las decisiones deben tomarse con vistas en el horizonte y a expensas del corto plazo. El procedimiento correcto producirá el resultado correcto. El proceso productivo es fundamental para crear productos de calidad de forma sostenible. Desarrolla a tus trabajadores. Se remarca la importancia de invertir en los empleados, acompañando su crecimiento y mejorando el ambiente laboral. Los problemas se deben resolver de raíz. Cada error es una oportunidad de aprendizaje que no se debe ignorar. Los gerentes deben enfocarse en el crecimiento y el aprendizaje antes que en la perfección, para evitar repetir los mismos errores. Estas ideas sostienen al sistema y se expandieron durante el siglo XX. Con el tiempo se hicieron avances, se perfeccionaron algunos conceptos e incorporaron distintas herramientas. Evolución del proceso Lean Actualmente, los cuatro conceptos que dominan a este proceso son los mapas de flujo de valor, sistema basado en la demanda, mejoras continuas, medición y visualización. Mapas de flujo de valor El flujo de valor es el proceso de transformar un pedido de un cliente en una pieza entregable. El mapeo de flujo de valor permite analizar este proceso para mejorarlo. Mapear el flujo permite analizar cada etapa del proceso e identificar las fallas para solucionarlas. Para explicarlo de forma más simple, imagina una línea de producción en la que hay distintos pasos que se deben cumplir para convertir una materia prima en un producto. El mapeado define y analiza cada uno de los pasos. Producción basada en la demanda, o Kanban Como sabemos, el método de producción Lean tiene como finalidad la creación de un sistema totalmente funcional y sostenible. Esto último está basado en un manejo de la capacidad productiva. Por eso, la implementación de un sistema basado en la demanda es clave para asegurar la sustentabilidad. Por ejemplo, en un sistema basado en la demanda, el inventario solo atraviesa las distintas etapas de la línea productiva cuando se necesita para satisfacer el pedido de un cliente. Esto ofrece la posibilidad de que cada trabajador de un nivel específico se enfoque en una sola tarea a la vez. Como se trabaja en una lista definida de tareas, los miembros del equipo pasan de una tarea a otra solamente cuando la anterior está completa. Esto permite que el sistema pueda aumentar a otra escala sin dificultad, ya que hay tareas definidas y ordenadas para cada miembro. Para los fabricantes, esto significa que los equipos pueden ser más ágiles, entregar más rápido e innovar de manera estratégica y sostenida. Las organizaciones que adoptan un sistema de producción basado en la demanda también pueden mejorar significativamente la confiabilidad y precisión de pronósticos para sus proveedores y clientes. Mejora continua o Kaizen Cuando analizas el método Lean, encuentras que está basado en la idea de mejora continua. Esto puede ser una práctica formal o informal, pero debe, sin excepciones, estar integrada en la cultura de trabajo para marcar una diferencia duradera e importante. Seguimiento de métricas de rendimiento. En el mundo organizacional existe una frase común, no se puede controlar lo que no se puede medir. Las métricas relacionadas con la duración de un ciclo y el rendimiento de los trabajadores son vitales para organizar y mejorar los esfuerzos colectivos. Quienes aplican con éxito la metodología Lean utilizan cuadros de mando actualizados en los niveles de equipo, líder y ejecutivo para definir una imagen precisa del impacto que tienen las modificaciones implementadas en los procesos. En este sistema, el énfasis está en los indicadores clave de desempeño de los procesos, no de las personas. Esto refuerza la responsabilidad colectiva de buscar oportunidades de mejora y creación de valor para los clientes. Kaizen y Kanban, dos pilares del pensamiento Lean Como vimos, la idea de mejora continua y producción basada en la demanda son dos pilares fundamentales del pensamiento Lean. Estas ideas se basan en dos principios conocidos como Kaizen y Kanban, respectivamente. El principio Kaizen surgió en Japón en 1950, deriva de los vocablos Kai, que significa mejora, y Sen, que significa buena. Se le conoce como un proceso de mejora continua. La estrategia se basa en que los empleados de todos los niveles trabajan en conjunto para aumentar la productividad y mejorar el sistema de producción de la compañía. Kaizen es un plan de acción y una filosofía. Como plan de acción, su meta es organizar las tareas en áreas específicas de una compañía. Estas tareas involucran a equipos intercomunicados, aunque no pertenezcan al mismo nivel. Como filosofía, Kaizen busca construir una cultura que involucre a todos los empleados en el progreso de la compañía para implementar mejoras. También enseña a los empleados a pensar sobre su trabajo de forma distinta, entendiendo que, cuando es implementado de manera correcta, ofrece gran valor en las empresas a largo plazo. La implementación de este sistema sigue los siguientes pasos. 1. Definir objetivos. 2. Revisar el estatus de producción y definir un plan de mejoras. 3. Implementar las mejoras. 4. Analizar y corregir lo que no funciona. 5. Revisar los resultados y determinar los pasos a seguir. Kanban puede ser traducido como tarjeta o cartel. Es un sistema de información para manejar la elaboración de productos en la cantidad y tiempo necesario para cada uno de los procesos. Surgió por la necesidad de Toyota de mantener las mejoras que fueron implementadas por el método Lean. Es conocido también como un sistema de tarjetas, ya que para implementarlos se suelen utilizar distintos tipos de tarjetas en contenedores para que, cuando estos quedan vacíos, se repongan los materiales de manera eficiente. La idea principal detrás de esto es que la producción se base en la demanda. El Kanban sería la señal que indica que un producto nuevo tiene que ser fabricado para mantener el stock. El primer paso para su implementación es definir la cantidad ideal de productos que deben ser entregados y mantenidos en stock. Así se aseguran que podrán ser producidos a tiempo y almacenados de manera correcta. Los 5 porqués El método de los 5 porqués es otra parte fundamental del sistema de producción de Toyota y del sistema Lean. Este método implica que cada vez que se encuentra un problema se debe preguntar por qué 5 veces. De esta forma se llega al origen del problema y es más fácil solucionarlo. Una de las claves para implementar esta técnica con éxito es incluir la toma de decisiones informada. Es decir, las decisiones se deben tomar cuando se comprende lo que ocurre en el proceso de producción. Dicho de otro modo, el análisis de las causas de los problemas debe incluir a personas con experiencia práctica. Cuando se aplica el método, el objetivo es encontrar el problema de origen más que sus síntomas para hallar soluciones reales. Hacer este cuestionamiento 5 veces permite encontrar orígenes inesperados. A veces creemos que es un problema técnico, pero en realidad es un problema de estrategia o errores humanos. Un ejemplo de su aplicación sería así. Problema. Una persona pasó una luz roja. Primero porque es que iba tarde al trabajo. Segundo porque iba con retraso porque se despertó tarde. Tercer porque despertó tarde porque la alarma no sonó. Cuarto porque la noche anterior no configuró la alarma. Quinto porque olvidó configurarla porque trabajó horas extras en el trabajo y llegó muy cansado. De esta manera se llega a un origen que no es obvio a simple vista y es diferente a lo esperado. El número 5 de este método es más una referencia que una regla. Puedes hacer menos o más preguntas, las que sean necesarias hasta encontrar el problema de fondo. El método japonés de la 5S El método de la 5S es un sistema de organización japonés basado en cinco palabras del idioma seiri, seiton, seiso, seiketsu y shitsuke. Estas se traducen habitualmente como orden, organizar, limpiar, estandarizar y mantener. Los pasos se retroalimentan uno con el otro, por lo que es importante mantener el orden de esta lista. Este conjunto de palabras describe de manera sencilla cómo se debe organizar un espacio de trabajo para maximizar su eficiencia y efectividad. El proceso de toma de decisiones generalmente proviene de un diálogo sobre la estandarización que fomenta la comprensión de cómo se debe realizar el trabajo. Por lo general, este método se aplica en conjunto con el sistema de producción de Toyota y la metodología Lean. El primer paso, orden u ordenar dependiendo la traducción, se basa en identificar y eliminar el desorden del área de trabajo, ya sea organizando, desechando los elementos que no cumplen ninguna función o etiquetándolos. En el caso de que se encuentre una herramienta funcional que no pertenece al área, sería etiquetada con una marca roja y trasladada a una zona donde otros sectores que la necesiten puedan solicitarla. El segundo paso, organizar, se basa en poner en orden el área de trabajo para que cada instrumento sea sencillo de encontrar, utilizar y devolver a su lugar. La idea es implementar un mecanismo que permite que este orden se mantenga en el tiempo. También se refiere a crear un mapa o diagrama que describa el área de trabajo con referencias visuales para definir claramente dónde va cada elemento y cada empleado de acuerdo a su área. El tercer paso, limpiar, implica la limpieza del área de trabajo una vez que se trazó un plan de organización. En este paso se elimina la suciedad acumulada. Lo interesante de esta área es que no debe ser delegada al personal de limpieza, sino que cada trabajador debe encargarse de limpiar su área y equipo para familiarizarse con su entorno y asumir la responsabilidad personal sobre el mantenimiento. El cuarto paso es estandarizar, implica definir las áreas de cada miembro de un equipo para tener un rol claro en el largo plazo. Todo lo definido debe quedar por escrito para que los distintos miembros del equipo entiendan sus tareas, roles y áreas de trabajo. El quinto paso, mantener o sostener, señala una disciplina necesaria para adaptarse a la filosofía Kaizen del crecimiento continuo. El método 5S no pretende ser un evento único, sino un ciclo al igual que las bases del método Lean y el método Kaizen. Para alcanzar el mantenimiento del sistema se suelen seguir ciertos pasos, como pueden ser las auditorías, evaluaciones de desempeño, entre otros. El método de las 5S ha crecido y se ha expandido desde el campo de la producción hacia otras industrias, incluida la atención médica y la educación. Las herramientas de manejo visual son beneficiosas para organizar cualquier tipo de espacio donde distintas personas interactúan y trabajan. En el caso de la atención médica, por ejemplo, mantener un espacio limpio y ordenado de fácil accesibilidad a los suministros puede marcar la diferencia entre la vida o la muerte de un paciente. Es tan bueno como aparente. El conjunto de metodologías que repasamos de manera objetiva y que confluyen en el sistema Lean brindan ciertas ventajas y desventajas que dependen de su implementación. Entre sus ventajas encontramos Ahorra dinero y tiempo. El ahorro en costos de producción es una de las ventajas más claras de la metodología Lean. Los negocios se benefician de espacios de trabajo más eficientes y una mejor administración de los recursos. El ahorro de tiempo permite ofrecer un mejor servicio, a la vez que ahorra dinero en tanto horas de trabajo no desperdiciadas en tareas innecesarias. Es amigable con el medio ambiente. La reducción de los desperdicios de tiempo y recursos ahorran energía y uso de combustibles fósiles. Mejora la satisfacción del cliente al mejorar los tiempos de producción y los tiempos de entrega a la vez que se mantienen los precios. Mejora la satisfacción de los clientes. Esto es algo esencial para cualquier negocio que quiere mantenerse y crecer. Ahora repasemos algunas de las desventajas de este sistema. Según analistas, Seguridad y bienestar de los empleados. Los críticos de este sistema afirman que se ignora la seguridad y bienestar de los empleados al enfocarse en la productividad. De esta forma, afirman que hay demasiada presión en los empleados, ya que tienen un margen de error nulo. Existen quienes lo comparan con las prácticas laborales del siglo XIX, que fueron abolidas luego de interminables huelgas y disputas. Obstaculiza el desarrollo al enfocarse en eliminar los desperdicios en la línea de producción, los líderes de las compañías pueden recortar áreas que consideran irrelevantes en un momento. Sin embargo, estas áreas podrían ser necesarias para el desarrollo a futuro. Difícil de estandarizar. Algunos analistas remarcan que el sistema Lean es más una cultura que un método productivo. Quieren decir que la tarea de llevarlo a la aplicación práctica estandarizada es casi imposible, lo cual forma la percepción de que el método Lean es una solución dudosa a los problemas de producción. Como vimos, el pensamiento Lean es mucho más que herramientas como Kanban en Kaizen, el sistema 5S o la eliminación de desperdicios. En Toyota, por ejemplo, se trata de un sistema empresarial que requiere gerentes que funcionen como maestros, junto con los pilares del respeto a las personas y la mejora continua. Este sistema de producción puede mejorar enormemente el proceso productivo y otros servicios ofrecidos a los clientes, a la vez que ahorra tiempo y dinero a través de la eliminación de desperdicios. Como representa una filosofía más que un sistema, tiene la dificultad de que debe ser implementado en toda la organización para que pueda funcionar. Además, debe estar en constante monitoreo para corregir los errores que pueden surgir en el proceso. Sin embargo, es la metodología de producción que domina las líneas de fábricas de todo el mundo, por la organización y simpleza que ofrece. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también aprendan más de los avances tecnológicos del futuro. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, la vida es mejor con la ciencia. Gracias. Gracias. Gracias.